Bueno compañeros, pues ya tenemos la mesa prácticamente terminada, nos falta apuntear toda la parte de arriba, terminar de sordar y de repasar la sordadura. Esta mesa mide 3,90 de largo por 80 de alto por 45 de ancho. ¿Por qué estas medidas? Lo que es el rincón es 4 metros, pero tenemos que quitar los 5 centímetros de los laterales que son de madera, porque esto luego va todo entero forrado. Allí está mi compañero cortando también los hierros para la mesa pequeña y diréis, ¿mesa pequeña? Sí, bueno ya que estoy con las mesas, bueno aquí ya la tenemos repasada y terminada, ya que estoy con las mesas, pues quiero hacer la mesa del marino también y darle un poco más de largo, ¿vale? Esta ya terminada, repasad, muy importante, si hacéis una mesa de hierro para acuarios que no tenga patas porque las patas se abren, ¿vale? Entonces para mayor seguridad no la encargáis con patas, ¿vale? Entonces esta es la pequeña mesa del marino que mide 1,20 de largo, 80 de alto y 45 de ancho y la grande mide 3,90 por 80 por 45, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar ya están todas repasadas, están todas ya sordadas. ¿Por qué la he hecho un poco más larga que el acuario? Porque quiero poner 25 litros de autorrellenador en el marino, entonces por eso va un poquito más larga. Y esta es la mesa de nuestra habitación del fit room, que ya también la estáis viendo y ya la tenemos terminada, ¿vale? ¿Qué poco más os puedo contar sobre hacer una mesa? Utilizar cubo, tubo cuadrado, que le da bastante fuerza y ya la podéis diseñar al gusto del consumidor, pero siempre sin patas. Bueno, pues vamos a llevárnosla a nuestro taller y en mi taller ya las vamos a pintar. Bien, pues esta es la primera mano. ¿Qué es lo que utilizo? La primera mano que utilizo es la imprimación. La imprimación la utilizo en negro y es antioxidante, es mini antioxidante. Entonces la primera, le damos dos manos, que esta es la primera mano de minio que le estamos dando. Entonces, le damos dos manos de minio, anti oxidante, para darle fuerza al cuerpo de la pintura. Y luego las pintamos, ¿vale? Aquí ya las podéis exterminar de las dos manos, de minio, anti oxidante. Y después las pintamos a pistola, ¿eh? Con pintura normal acrílica, en negro brillo. Y ya, pues, contra que las sacamos de las cabinas de pintura, pues, se nos queda con un brillo espectacular. Bien, ahí la estáis viendo ya terminada y esperando para cargar y llevármela para la casa. Esa es la del acuario marino, uno veinte por ochenta por cuarenta y cinco. Y ahí estáis viendo la grande, que son tres noventa ochenta por cuarenta y cinco. O sea que va a quedar una mesa espectaculares y súper fuerte. ¡Suscríbete!